La actriz y activista estadounidense Jane Fonda se manifestó en contra del cambio climático por séptimo viernes consecutivo y nuevamente evitó el arresto. Fonda lidera la campaña Friday Drill Dry. En esta ocasión la acompañaron sus colegas Diane Lane, Piper Perabo y Amber Valletta, quienes sí fueron detenidas. El actor Manny Jacinto también acudió a la manifestación y ofreció un discurso sobre el agua junto con Jane, quien destacó, necesitamos ver el acceso al agua como un derecho humano. La protesta se llevó a cabo en el edificio de la Corte Suprema de Washington, D.C., donde la Policía del Capitolio de los Estados Unidos respondió a una actividad de manifestación ilegal en el bloque de la unidad de First Street. Fueron arrestadas 38 personas, acusadas todas por hacinamiento, obstrucción e incomodidad, informó Eva Malecki, directora de comunicaciones de la Policía del Capitolio. ¡Gracias!